Hola, buen día a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal La Viarego Jordán. Hoy os voy a enseñar cómo fabricar un nido. En el caso de que lo tengamos y no queramos estar siempre comprando nidos, lo vamos a hacer nosotros mismos en casa. Voy a enseñar cómo hacerlo. Necesitaríamos una hoja de papel de cocina, papel higiénico, lo que sea, de periódico, un soporte de nido y un globo. Lo hincharíamos para que quede al tamaño más o menos de lo que sería el nido de ancho y nos prepararíamos una mezcla de cola blanca y agua al 50%. La mitad de agua y la mitad de cola. Lo mezclamos y con esto lo haríamos. ¿Cómo vamos a hacer? Pues en la parte más redonda del globo empezamos a echar cola con una mezcla de cola y agua y le vamos poniendo el papel de cocina cortadito en trozos y lo vamos a ir humedeciendo. Sería algo como esto que estamos haciendo ya aquí. Le hacemos así. Le vamos poniendo la cola y le ponemos el papel. Lo humedecemos un poquito por encima. Y así sería constantemente hasta hacer la mitad del globo. Hace falta hacerlo entero. Hacer toda esta mitad y tendríamos el nido. Luego habría que esperar que se seque. Y ya está. Vamos a ir haciéndolo. No. 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 Vale. Ahora ya tendríamos hecho más o menos lo que es la forma del nido. Ahora vamos a seguir poniéndole otra capa encima. Para hacerlo un poco más fuerte. Sobre todo cubrir los huecos si eso nos ha quedado un hueco y demás. De la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Vale. vale pues ya tendríamos el hecho habría que dejarlo que se seque pues el tiempo necesario hasta que se endurezca y luego cortaríamos el globo lo romperíamos y quitaríamos lo que pudiéramos de la goma y se quedaría así sería terminado y duro lo bueno que como es de papel mantiene muy bien el calor si hacéis así se nota el calor de la mano como se conserva adentro porque no estoy noto el calor en mi propia palma de mi mismo cuerpo se conserva y entonces con lo cual para apoyar a los a los huevos les va a ir muy bien también para tener los calentitos esto lo podemos recortar con la tijera para que quede con esta forma vale y eso y luego que se quede bien ajustado al al nido ajustamos si hace falta veis que sobra se me sale mucho lo que sea se puede cortar esperamos como veis no sé si a vosotros os ha pasado con los nidos comprados que ellos a veces tiran y lo sacan este con la vez hay que hacer mucha fuerza para que para sacar el nido con lo cual nos ahorramos también el que las pájaras nos estén sacando los nidos que yo a mí me está pasando bastantes veces de ponerle el nido y como como es más suave y más y no va tan ajustado pues todo rato tiran de aquí lo sacan pues con este tenemos que encaja perfectamente y se engancha por lo cual es más difícil que nos lo saquen podemos aquí incluso recortarlo y demás vale y os voy a enseñar cómo queda el nido ya hecho por la canaria que además lo ha hecho muy bien para que veáis como como lo aceptan perfectamente aquí tenemos una pájara que ya está incubando y tiene un nido hecho hecho casero vale veis como lo acepta perfectamente de hecho le va a costar salir no va a querer porque es así de ahí es como lo tiene bien hecho en sus cuatro huevos ahí y el nido está perfectamente perfectamente hecho que le funciona perfectamente mira aquí esta pareja veis como me ha sacado unido eso lo que os comentaba antes porque el lío es más tipo blandito y se a nada que tienen un poco pues a nada que lo tienen un poco lo pueden sacar es que el que no encaja de una manera muy dura entonces eso también nos puede favorecer y nada muchas gracias por seguir viendo mis vídeos y por seguirme espero que os sea útil o seguir colgando vídeos y no sabéis suscrito y queréis que os mande notificaciones ya sabéis suscribiros abajo y darle a la campanita para que os llegue la notificación de cada vídeo nuevo y nada nos vemos en el próximo vídeo un gran saludo a todos hasta luego